Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer. Tienes una hija a la cual amas, y quieres con lo más profundo de tu alma. Tu hija ha sido secuestrada. Al parecer los secuestradores quieren una cantidad de dinero, a cambio de liberar a tu hija. Tú junto a tu esposo, accedes a entregar el dinero, a cambio de la libertad de tu hija. Tu hija ha sido asesinada. Y todos los estudios que le han hecho a los restos encontrados, parecieran demostrar que tu hija antes de ser asesinada, fue brutalmente torturada. No puedes creerlo. ¿Cómo es posible que tu bella hija, se haya ido del mundo de esta manera? Tu alma está destrozada. ¿Pero qué se puede hacer? Vivimos en un país en el cual, la justicia solo es para algunos. 10 de mayo 2017. San Fernando, Tamaulipas. Incidente. Cazando a cada uno de sus secuestradores, la venganza de Miriam Rodríguez. Enviado por Magnolia 3 metros. 1955. Un año muy difícil para ti. Puesto que tu esposa hace un par de días te ha dejado, y se ha llevado a tus hijos, así como parte de tus pertenencias. Sin embargo, debido a que eres un piloto el cual viaja bastante, casi no tuviste tiempo para tomar acción alguna, y evitar que se llevara a tus hijos. El día de hoy tendrás un viaje hacia Miami, el cual será algo sencillo. Sin embargo te gustaría no asistir, ya que aún tienes que buscar a donde ha huido tu esposa. Preparas el avión para aterrizar. Tren de aterrizaje abajo. Comenzando a retraer flaps. Confirmando contacto visual con pista. Controla aquí avión 8262. Solicitó mecanismo de desembarque. Un silencio se ha hecho notar en el control terrestre. Nave 8262. Puede confirmarnos su destino. Controla tierra. Les confirmo destino a tierra con dirección a Miami. Nave 8262. Se encuentra en territorio de Venezuela. No puede ser. Por estar pensando en cosas personales, has desviado el avión. Lo que de seguro te costará tu puesto. Sin embargo, el control en tierra te interrumpe en tus pensamientos, ya que estos te han preguntado, cómo es posible que hayas piloteado la aeronave hasta este lugar, ya que la nave que manejas es una muy antigua, la cual ha sido descontinuada desde hace por lo menos 10 años. 10 años. Eso es imposible. Controla tierra. Solicito datos de fecha. Señor, estamos en el año 1992. 1992. Caracas, Venezuela. Incidente. El avión que desapareció, y aterrizó 37 años más tarde. El vuelo 914. Enviado por Keyboard 223. Eres una mujer. En los próximos días te casarás, es por ello que junto a tu pareja, has decidido acudir a comprar tu vestido de novia. Han llegado a una tienda de vestidos, en la cual hay una gran variedad de vestidos, de los cuales tendrás que decidir cuál es el mejor. Una vez que has elegido cuál será el vestido, que te llevarás. Proceden a pagar el vestido. Al estar saliendo de la tienda, has visto por el rabillo de tu ojo, un vestido en un aparador. El cual no habías visto antes, sin embargo lo que más destaca de este vestido, es el maniquí en el cual se encuentra. Amor. Ya viste el vestido de aquí, está muy hermoso. Creo que cambiaré mi vestido por este. Aguarda un momento. Esto no es un maniquí. Esto es una mujer. 25 de marzo 1930. Chihuahua, México. Incidente. La Pascualita. Enviado por Kimberly Calli. Eres el líder de un famoso cartel. Como el líder de esa organización, has tenido una gran riqueza, la cual has generado contrabandeando muchos productos, a territorio extranjero. Tu organización cada día gana más fama, es por ello que has comenzado a alejarte del ojo público, ya que con esto podrás asegurar tus actividades ilícitas, durante un mayor tiempo. No puedes creer lo que tus ojos están viendo, puesto que en la televisión, reportes acerca de tus actividades ilícitas, han comenzado a ser dadas a conocer al público, pues un reportaje de un noticiero, ha logrado vincularte con un famoso cartel. Las autoridades han comenzado tu búsqueda, pues has logrado contrabandear a su país, miles de toneladas de productos nocivos. Sin embargo, tal como dice aquel dicho, si quieres ocultar algo, ocúltalo debajo de sus narices. 1981. Washington, Estados Unidos. Incidente. El hombre más buscado del mundo. En la antigua Italia, existió alguna vez un violinista, el cual gozaba de una gran popularidad, ya que durante su juventud había practicado el arte del violín, lo que lo hizo ser considerado uno de los mejores violinistas de la época, así como el mejor de su ciudad. Una noche al estar soñando, aquel violinista tuvo un sueño en el cual se encontraba con el diablo. El diablo amablemente se le acercó, y le pidió que tocara una melodía, aquel violinista lo hizo. Sin embargo, el diablo le arrebató su violín, y comenzó a tocar una sinfonía, aquella sinfonía era oro para los oídos del violinista, puesto que nunca en su vida, había escuchado una sinfonía como la que el diablo le permitía escuchar. El diablo al notar la fascinación del violinista, le ofreció un trato. Si el violinista quería en verdad esa melodía, el diablo le permitiría conservarla al despertar. No obstante, el diablo a cambio, le pediría su alma como un precio justo por la melodía. Con el paso de los años aquel violinista, sería recordado por haber escrito una melodía nunca antes escuchada, convirtiéndose así en uno de los mejores violinistas del mundo, sin embargo, nunca se logró conocer si aquel músico, en verdad se dio algo al señor de las tinieblas, a cambio de permitirle grabar aquella melodía en papel. Esta melodía quedaría maldita, maldita por el diablo el cual alguna vez decidió tocarla, y todo aquel que osara escucharla quedará maldito. Maldito por haber escuchado la melodía, que estamos escuchando ahora mismo. 1713. Italia. Incidente. Giuseppe Tartini. Y el trino del diablo. Enviado por Max Burton. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.